que pasa gaybrons estamos aquí ya en el segundo cuarto de final ya hemos visto el primero hace un ratito y impresionante como se ha colado sergio ya a las semifinales y ahora bueno vamos a ver el el siguiente semifinalista de aquí de estos combates van a salir ya una una semifinal cerrada bueno tenemos por aquí a jd jd qué tal pues aquí seguimos ya con esta segunda partida y como tú has dicho a ver cuál es la primera semifinal entre entre en el torneo entre los clanes pues sí ya tenemos a un integrante de hispanos unidos y bueno y ahora están compitiendo uno de cada clan a ver a ver quién es el que pasa vamos a ver la partida la primera partida a ver a ver qué tal recordemos que chamaco entró de reserva y se coló en los cuartos de finales para mí la sensación con el mortero que usó y todo eso sí yo la verdad que yo creo que eso fuimos todos sorprendidos con el mazo que había escrito y que usó y bueno vemos como directamente ya chamaco ha empezado con ese montapuercos esbirros y congelación y pompey ha intentado la congelación defensiva pero chamaco ha tirado una una congelación sobre la congelación de bompeyo y ha conseguido que el montapuercos de un par de golpes a la torre no y mientras tanto pompeyo ha tirado esos duendecillos no por el carril izquierdo que han hecho un poco de daño pero bueno de momento chamaco el que consigue hacer un poco más de daño no comentando las decks pues son parecidas a las que usaron en bueno las mismas de que usaron en cuarto en octavos perdón pompeyo se sabe que lo usó tanto en el primer como el tercer partido y chamaco creo que fue la que usó en el primero también no esa princesa que recordemos aquella jugada no cuando consiguió la congelación frente a los bárbaros no y la princesa que fue la para mí la mejor jugada de los octavos yo con lo menos la que más me gustó y bueno a ver qué resultado le da no vemos también que lleva ese cohete con el que se ha quitado un extractor del isis no yo creo que es un intercambio bastante bastante favorable porque aunque el cohete cueste 6 y el extractor del isis 5 con él con el beneficio del isis extra que te da el extractor le sale bien en el momento que chamaco tira ese montapuercos con ese montapuercos con la horda con los tres esbirros pompeyo lo que hace es que ya le convoca le coloca la torre infierno y bueno yo creo que van a jugar los dos un poco a eso no ambos tienen el montapuercos y el hielo y bueno a ver quién es el que más veces lleva su montapuercos a la otra torre no pues sí el que el que cometa el primer fallo si de momento vemos a pompeyo que tiene una torre más tocada pero bueno se ha bastante igualado yo yo creo que en esta jugada chamaco igual lo pagó ahora un poco no porque ha puesto el cañón demasiado pronto no yo creo que debería de centrar el cañón para defender al montapuercos y no otras unidades y ahora pompeyo lo que va a tirar a unos duendecillos y colocarle el cañón implica el cañón sabemos que el tiempo que tiene de vida es mucho menor y que en el momento que en el momento que lo coloca empieza a bajar en la vida muy muy rápido entonces cuando compuye ha tirado su montapuercos con duendes ya no estaba listo ya estaba el cañón quitado no pompeyo vuelve a congelar muy buena congelación y se quita todo lo que tiene bajo la torre el montapuerco da un par de golpes y tanquea algo al bomber y ahora le ha hecho muchísimo daño en chamaco intenta hacer lo propio pero pompeyo ya tiene claro que colocando de la torre infierno y cuidándose que si le tira la congelación tener alguna unidad para terminar de matarlo tiene la partida de raimo bastante de cara no chamaco tira a su princesa y pompeyo responde con el bomber no bomber que mataba a la princesa porque tiene más daño y bueno en el momento que pompeyo intenta volverla a poner el extractor de lisir chamaco tiene claro que hay que tirarle el cohetazo para que no disponga ese lisir extra y entramos ya en el 23 minutos extra con con pompeyo con esa ventaja y con chamaco de momento que lo tiene difícil bolazo de fuego con el de pompeyo que se quita la princesa y sigue dañando esa torre y bueno torre a 546 chamaco tiene que volver a colocar el cañón y ojo que pompeyo intenta aprovecharlo por el carril izquierdo sabiendo que el cañón no tiene suficiente rango y que el montapuerco no se le distrae y ojo que esa congelación ha tenido que usar el chamaco con gelación defensiva porque si no veía que se le iba ya la partida otra vez estamos en las mismas no chamaco todo el rato intenta tirarle al montapuerco y pompeyo lo espera con la torre infierno contra la princesa está usando para mi gusto de forma muy inteligente ese bomber y al final si el bomber está haciendo mucho daño y al final lo que está consiguiendo es no saber por qué línea le va a llegar y le está haciendo muchísimo daño a las dos torres yo creo que en este congelación defensiva bolazo de fuego y 1-0 para pompeyo si se acabó se acabó muy bien jugado yo ha habido si la verdad que que pompeyo bueno ha hecho ha hecho lo ha hecho muy bien y yo hay un par de jugadas clave lo que no que me gustaría comentar que para mí han sido las claves que ha sido que no sé si sabes si tú el montapuerco lo tiras pegado tú quieres tirar el montapuerco por una de las líneas no y tienes el puente y tiene la defensa colocada no si tú tiras el montapuerco a la pared y los duendes delante del puente tiene muchas opciones que montapuerco no se te distrae con la defensa y si observas el combate de a pompeyo la salió un par de veces la jugada y han sido las jugadas claves con las que ha metido al montapuerco directamente bajo la torre sin tener que pararse con el cañón y yo ya sé cuando le ha hecho muchísimo daño porque encima de que va directo a la torre tenía el hielo y yo creo que ha sido la clave para poder tirar la torre pues si colocamos el 1 a 0 para pompeyo y bueno vamos a pasarla a ver el siguiente la siguiente partida si ya gana pompeyo semifinalista una semifinal de hispanos unidos sería y si gana chamaco pues al tercer combate tengo una preguntita lo de tirar el bombazo de este al recolector del elixir es para que no disponga de elixir o es para que después de matar al infierno no se le vaya para él no es más para el tema del recolector no es lo que yo comento es verdad que el cohete gordo vale 6 y el recolector vale 5 pero creo que te sale a cuenta que si pones un recolector del y si no te lo dañan creo que te da 2 de extra del y si no entonces si si tú pones una cosa que vale 5 y al final te renta 7 ha ganado 2 en cambio si tú le tiras eso y lo destruyen no le ha dado nada extra del y si no entonces no le sale tan a cuenta como si tú le dejas el recolector entero bueno a lo mejor le ha surgido más gente sí 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 no yo esa es verdad que más una vez ha comentado eso no comentando un poco la partida no vemos como el chamaco sigue con el mismo mazo y es pompeyo el que lo ha cambiado no pompeyo ha usado el mazo con el que comenzó su remontada en octavo de final lo que recordemos que perdió la primera partida contra tony y en la segunda uso este mazo que yo lo sigo viendo un mazo diríamos raro pero que no por raro deja de ser efectivo en ese mazo con con el barril de duendes y unidades pequeñitas y lo que se dedica es todo el rato a hacerte un poquito de daño a la torre no te tiro esos duendes de lanza que te quitan 200 a tu torre te tiro otra vez ese barril de duendes que si no me lo para bien pues te puede hacer otros 300 400 y la verdad que encima tiene ese rayo con el que puede limpiarse muchas cosas que vemos que ahora mismo lo va a usar justo no se va a limpiar cañón princesa y daña la torre y vemos como parece que no pero en un momento tiene ya chamaco la torre a la mitad chamaco intenta otra vez con ese montapuercos con esbirro y ahora es pompeyo el que le ha tirado bárbaro muy buena congelación de chamaco y ojo que empieza a hacerle daño a la torre y bueno se recupera un poco se ha puesto un poco por delante pero bueno a ver ahora sigue con esa estrategia que en el momento que estén distraídos las defensas o sea la defensa la princesa y tal con el cañón lo que hace o sea sí lo que hace es tirarle el barril para que haga el daño y todo el rato pues haciendo esos 200 300 de daño y bastante bien y chamaco sabe que su estrategia es esos esbirros con montapuercos con más congelación y bueno ahora pompeyo ya le dice mira me da antes me la colaste ahora ya te tiro la torre infierno y que el montapuercos no llegue muy buen barril de pompeyo tirado a la esquina con la mala suerte de que chamaco ahora no ha usado flechas no ha defendido con su con sus propios los duendes los duendes de pompeyo y ojo que se vuelva a tirar un rayo y cuál es el problema ese rayo está haciendo muchísimo daño porque se consigue limpiar el cañón la princesa y también ojo congelación con la mala suerte de que ha dejado una arquera fuera deja la torre 147 que mala suerte el chamaco tira el cohete y le tira la torre pero cuál es el problema pompeyo tiene el rayo cargaro 3 1 rayo de pompeyo igual a la partida si en vez de rayo lo que hubiera llevado pompeyo hubiera sido cohete no le hubiera dado tiempo pero sabemos que el rayo no tiene ese recorrido que tiene en flecha por la de fuego y demás y directamente va a la torre y ha sido lo que le ha salvado no chamaco sigue a la suya que ese congelar le da torre infierno y con el montapuercos intenta llevarlo pero claro pompeyo tiene muchas unidades pequeñitas no arquera duendecillos que lo que le hacen es que aunque les pueda congelar una como tardan tampoco en reaparecer pues pues se tiene que comer las otras no princesa para defenderla a los duendes del barril y él sigue a la suya no ese todo el rato vamos a tener el mismo ciclo y bueno a ver quién comete más fallo y quién baja más la torre del rival no para mí ahora mismo fallo de de chamaco porque aunque esos esbirros hagan un poco de daño no va a ser suficiente no dejar al montapuercos con la torre infierno y congelar los esbirros que estaban pegando a la torre y bueno volvemos a tener el mismo ciclo no que ahora supongo que pompeyo en el momento que pueda seguir a cargando el barril cuando ya estén distraídas las torres no vemos como ya lo vuelva a tirar ha tanqueado con bárbaro y flechas para defenderlo pero bueno poco a poco están están haciéndose daño compresa yendo por la torre del rey que la tía 2100 y chamaco está yendo por la torre de la esquina que la tía también a 2100 entonces la partida podríamos decir que está prácticamente en tablas ahora y bueno llevamos ya cuatro cuatro minutos y medio si queda minuto y medio llevamos la mitad del tiempo extra y bueno no hemos tenido todavía ninguna partida de empate no sé si esto podría ser la verdad que pinta tiene si ahora muy buena congelación de chamaco que sigue a los bárbaros pero cuál es el problema tienes a esa torre del rey que te sigue disparando y ojo que ahora mismo pompeya consigue acumular muchísimas unidades y bueno sobre todo ese barril de raímo que está súper tiene mucha distracción alrededor fallo para mí de chamaco que no ha limpiado a los duendes con la flecha sino que ha hacía balo de fuera y yo creo que es gg porque tiene el rayo y le ha ganado la partida se acabó pues vaya estamos hablando de que no habíamos visto ningún empate todavía y vamos vaya nos parece que nos ha escuchado ya y ha dicho pues tenemos al mes y del clark royal en semifinales no hacer o de mano en la primera recordemos que sí que fue 2-1 que perdió una de las partidas pero bueno y ante él para mí también el que fue la revelación de octavo no chamaco que se clasificó entrado como índice del banquillo y hoy no ha tenido tantas opciones y bueno yo creo que en cada partida ha habido un par de jugadas clave en esta partida de esas últimas flechas con las que ha limpiado todo lo que tenía por delante de la torre pero ya sabemos que la flecha a las arqueras no las mata a los bárbaros tampoco y ha dejado dando cera a la torre a los duendecillos del barril y han sido los que le han hecho muchísimo daño a la torre yo creo que para mí ha sido la clave esas flechas tiradas por delante de la torre pues sí pues nada chicos tenemos semifinal de hispana de hispanos unidos y no sólo eso si si te das cuenta ya tenemos un integrante de hispanos unidos seguro en la final no porque de aquí va a salir un hispanos unidos y recordemos que no de los otros dos cuartos de finales también duelo de hispanos unidos con lo que ahora mismo las opciones únicas de royal con queso es álvaro no que si álvaro gana su partido de cuartos y se metería en semifinales pero si álvaro pierde los cuatro semifinalistas pueden ser de hispanos unidos pues sí sólo queda sólo queda álvaro de todas maneras lo veremos mañana bueno lo veremos confiemos en álvaro nosotros los del plan porque si no es el único que nos puede dejar ahora mismo no puede dejar sin representación sí sí se elimina sí entonces ya sería bueno a ver qué a ver qué es lo que pasa qué pasa así pues nada jd muchas gracias por por tus comentarios y nada nos vemos los dos mañana otra vez por aquí venga pues hasta mañana y muchas de nada vale pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado like el que no esté suscrito que se suscriba a comentar lo de la gana y muchas últimos ataques